Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Yuki y el día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso salmón al vacío. Muchos se preguntarán qué es al vacío. Al vacío es un tipo de cocción que ahorita está muy de moda y el equipo TM6 de Thermomix cuenta con él. ¿De qué se trata esto de al vacío? Bueno, se puso muy de moda en los restaurantes la cocción al vacío y esto se trata de colocar los alimentos en una bolsa sin aire y ponerlo a cocinar en agua por largo tiempo a X temperatura. Bueno, esto que hace, hace que los ingredientes tengan mejor sabor, o sea, las proteínas en específico lo utilizan mucho para cocinar pescado, carnes, cerdo, pollo y tengan los términos que desean. Entonces, los resultados también son mucho más saludables, se mantienen mucho más los nutrientes porque con las altas temperaturas también luego los nutrientes se van de los ingredientes. También vamos a tener mejores texturas, más suavidad, los alimentos van a estar mucho más jugosos y nunca van a quedar los términos como sobrecocidos, ¿no? Entonces, si ustedes desean, por ejemplo, el salmón que les quede 3 cuartos, como el día de hoy lo vamos a preparar, es un ejemplo que les podemos dar para que les quede muy bien. También lo pueden hacer con carnes, con filetes o un steak de New York, también lo pueden hacer sin ningún problema. En nuestra plataforma Cookidoo pueden ustedes encontrar muchísimas recetas, tenemos 2 colecciones, el día de hoy les voy a explicar cómo lo podemos cocinar con el equipo, con el cubre cuchillas y también con el cestillo. Nuestras 2 colecciones son cocción al vacío, que vienen con 10 recetas y esto vamos a utilizar el cubre cuchillas y también vamos a tener la colección de cocción al vacío en cestillo. Para los que se acaban de conectar, el día de hoy vamos a preparar un salmón al vacío y también las personas se van a preguntar, todos los que tenemos TM5, lo podemos hacer, también lo podemos hacer, simplemente no vamos a tener el modo y lo vamos a tener que hacer de forma manual. Ok, entonces para preparar esta receta vamos a necesitar un tazón con agua, suficiente agua, también vamos a necesitar un poquito, 2 filetes de salmón, estos pesan cada unos 150 gramos y aproximadamente tienen un grosor de 3 centímetros, que esto es bien importante para que nuestro término quede en el punto que deseamos. Vamos a necesitar un poco de pimienta, sal y tantito ajo en polvo. Lo que les platicaba, déjenme voy por un vaso para platicar, lo tengo aquí listo, que esta cocción lo que vamos a hacer es colocar dentro de una bolsa, ahorita les voy a explicar cómo, y vamos a calentar agua, que esté a la temperatura que necesitamos para el producto que vamos a cocinar, lo vamos a sumergir y lo vamos a cocinar un tiempo determinado. ¿Qué va a ser este tiempo? Los tiempos son los que van a variar en los términos que queramos y también la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer también lo podemos usar con el cestillo y llenamos aquí de agua y en esta agua se va a flotar la bolsa, lo bien importante es que se cubra al 100% y vamos a cocinar. En este caso si vamos a preparar alimentos en el cestillo nos van a caber 2 filetes. Ya tengo aquí unos listos, esto es un proceso un poquito más largo de cocción, normalmente si cocinamos el salmón en el baroma vamos a tardar unos 20 minutos. Con este tipo de cocciones vamos a hacer temperaturas bajas en tiempos prolongados, entonces más o menos un salmón va a tardar unos 45 minutos en cocerse. También contamos con este accesorio que está en la tienda en línea, que es el cubre cuchillas. Este es un accesorio que vamos a colocar sobre las cuchillas como la mariposa y va a quedar de esta forma, va a tapar las cuchillas y esto va a ser para evitar que la bolsa se vaya a romper o a rasgar con el movimiento de la cocción. Este accesorio también funciona para TM5, entonces para las personas que quieran adquirirlo lo pueden hacer a través de nuestra tienda en línea. Bueno, entonces lo que les voy a explicar ahorita es cómo vamos a preparar nuestro salmón. Vamos a necesitar 2 bolsas de estas resellables para preparar nuestro salmón, un tazón con agua y los 2 filetes de salmón. Lo que pueden hacer es lo pueden dejar con sabor natural o también lo pueden sazonar a su gusto, el día de hoy yo le voy a poner un poquito de sal. También le pueden rebanar unas cebollitas o rebanar unos dientes de ajo y colocarlos dentro de la bolsa sin ningún problema. Un poquito de ajo en polvo, que a mí se me hace muy práctico para este tipo de preparaciones. También le pueden espolvorear un poquito de, ¿cómo se llama? De chipotle en polvo o de paprika como ustedes deseen, lo pueden hacer sin ningún problema. Y vamos a espolvorear también un poquito de pimienta negra. Bueno, para todos los que se acaban de conectar, les estamos enseñando cómo utilizar el modo al vacío que tiene TM6. Y lo que vamos a necesitar es abrir la bolsa y vamos a colocar dentro de cada bolsa los filetes de salmón. Dependiendo del tamaño de la bolsa, yo les recomiendo que utilicen una bolsa de estas chicas como para sándwiches. Y lo que vamos a hacer es sellar la parte donde está bien el cierre y vamos a dejar aproximadamente unos 3 centímetros o 2 centímetros abierto. Lo otro también muy importante es, podemos presionar con nuestra mano y retirar un poquito el aire excedente. Vamos a hacer lo mismo con el otro filete. También le pueden añadir un trocito de mantequilla si lo desean. Yo en este caso no lo voy a hacer porque al final les voy a explicar otra forma también en la que lo pueden utilizar. Y este método a mí se me hace como muy fácil y también es muy práctico porque ustedes pueden ya tener los alimentos cocidos y después de la cocción pasarlo a un baño con hielos para cortar completamente y enfriar lo más rápido posible para que la temperatura no siga cociendo el término que ustedes desean. Y ya que está así, lo pueden ustedes guardar en refrigeración o en congelación para ya tener alimentos preparados. Cuando ustedes quisieran, bueno, quisieran recalentarlo lo pueden hacer en un sartén para sellarlo y generar esta capita como dorada que es lo que voy a hacer yo en unos momentos que a mí me gusta mucho. Así, si no lo pueden cocinar así, servirlo así sin ningún problema y disfrutar. Vamos a hacer lo mismo con el otro trozo de salmón y vamos a retirar el aire. Les comenté al principio que íbamos a necesitar un tazón con agua. ¿Para qué nos va a servir? El agua nos va a ayudar. La presión del agua lo que va a hacer es aplanar la bolsa y sacar todo el aire que está dentro. Lo que queremos es que quede de cierta forma al vacío. También si ustedes cuentan con una máquina que saca el aire, también lo pueden hacer de estas bolsas de máquinas al vacío que luego venden en las tiendas departamentales o en alguna tienda especializada o si la quieren pedir por internet, también lo pueden hacer y vamos a cocinar dentro de estas bolsas. Ah, nos mandan saludos desde España. Susana, saludos. Y lo que vamos a hacer es sumergir la bolsa sin sumergir la parte de la apertura de la bolsa y vamos a sellar para retirar todo el aire. Va a quedar de esta manera. No sé si alcanzan a ver. Se salió la mayor cantidad de aire de la bolsa. Y vamos a hacer lo mismo con la otra bolsa. Van a preparar, si van a preparar pollo o algún filete o algún trozo de carne, también lo pueden hacer de esta forma. Lo importante es que quede dentro de la bolsa y que esta misma bolsa quede dentro del cestillo. Lo importante es que el agua que estamos calentando ahorita, que ya lo calenté previamente, es para que se cubra completamente porque lo que hace es circular el agua. Las cuchillas se van a seguir moviendo. Entonces, lo que va a hacer es la temperatura del agua va a seguir moviendo esta agua a temperatura para que la cocción sea uniforme. Entonces, nuevamente vamos a introducir la otra bolsa y vamos a sellar para retirar todo el aire de esta forma. Se ven como que se succiona el agua. En las recetas que van a encontrar en Kukidu o cuando vayan a hacer este procedimiento, es bien importante que calienten el agua durante 15 minutos a la temperatura que deseen para que la cocción sea a partir de esa temperatura. Lo que hacemos, no lo hacemos desde temperatura fría porque si no se prolonga el tiempo, entonces los términos no quedan como deseamos. Les estaba platicando hace rato de eso. No, el modo subir solamente está en TM6, pero ustedes lo pueden hacer de forma manual con TM5 sin ningún problema. Nada más es bien importante que si no tienen ustedes el cubre cuchillas, que es este, lo pueden hacer en cestillo y van a hacer un poquito menos cantidad, pero bueno, si lo quieren, la verdad es que es un gran accesorio. Lo pueden adquirir en la tienda en línea. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya calentamos 1,850 gramos de agua a 55 grados, que es la temperatura que vamos a cocinar el salmón. Voy a insertar el cestillo y aquí es bien importante, vamos a sumergir las bolsas y es bien importante que la parte de la proteína quede completamente cubierta con esta agua y que las dos piezas estén cubiertas con agua. Y que sellen bien la parte superior de los cierres de las bolsas porque si no, lo que va a suceder es que se va a meter el agua y entonces va a contaminar nuestra proteína. Ahora sí voy a tapar y voy a seleccionar el modo de al vacío. El modo del vacío es un ícono que tiene unas onditas como de agua y un termómetro adentro y lo seleccionamos. Vamos a seleccionar 45 minutos de cocción, que es lo que se nos va a tardar este filete. Pueden ser 2 filetes con el cestillo o pueden añadir 4 filetes de salmón, si utilizan ustedes el cubre cuchilla y van a ser 45 minutos. Seleccionamos la temperatura de 55 grados y iniciamos. Yo ya había preparado unos previamente para enseñarles cómo quedan. Los preparé en el cestillo y ahorita les voy a enseñar cómo quedan estas bolsitas con la cocción. Si se fijan todavía el aire que retiramos de la bolsa se quedó completamente absorbido, o sea, se quedó sin el aire. Lo que va a hacer esto es que la textura de nuestro pescado quede muy muy bien. Aquí está el otro trozo de salmón, les voy a enseñar. Si lo ven rojito es que le puse un poquito de paprika a estos salmones. Y ustedes cuidadosamente lo que pueden hacer es retirar de la bolsa de esta forma o lo pueden meter a un baño de agua fría para hacer que se corte la cocción y ya consumirlo posteriormente. También lo pueden ustedes cocinar verduras y todo esto. En la plataforma en Kukidoo pueden encontrar las recetas y ahí se pueden dar idea de si quieren cocinar zanahorias, oijotes, también tenemos espárragos, tenemos huevos, tenemos muchísimas recetas para que ustedes las preparen en casa sin ningún problema. Bueno, ya quedó nuestro salmón y lo que va a hacer ahorita, de lo que les platicé hace rato, lo pueden servir de esta forma sin ningún problema o en este caso lo pueden dar como un toque final para hacerle una costra en el sartén, que es lo que voy a hacer yo. Voy a poner el otro trozo de salmón en un baño frío mientras lo utilizo y voy a calentar un poco de aceite en mi pequeña parrilla. La vamos a ver para que ustedes puedan ver. y cuidadosamente vamos a sacar nuestro salmón. Yo la verdad es que no me fijé y se me dobló un poquito la puntita del salmón, entonces hay que tener cuidado que lo vayan a poner sin... cuidadosamente para que les quede completamente derechito. Aquí lo que vamos a hacer es un sellado bastante rápido, voy a retirar con cuidado mi trozo de salmón, de esta forma, y lo voy a poner con la parte de la piel hacia arriba. Lo que quiero es que la carne se selle y nos queda esta costrita en la parte superior. Les platico también, en la mañana preparé una deliciosa salsa bechamel, que es lo que va a acompañar este salmón, entonces si también nos están acompañando ahorita, pueden ver el video que está en Facebook, lo pueden seguir y pueden ustedes ver cómo preparé una salsa bechamel con TM6 en el modo espesar. Lo que queremos es que se haga esta costrita rica, que luego cuando vamos a restaurantes nos sirven, la verdad es que quede espectacular. También me adelanté y tenía unas verduritas en mi casa, que las salteen, un poquito de cebolla, champiñones, espinaca para, y calabancita para acompañar este platillo y hacer una cama. Vamos a revisar cómo va el dorado. Perfecto. Nada más, si se fijaron, hice un dorado de dos minutitos, porque lo que no quiero es que se nos sobrecuesa el pescado. Entonces ya tenemos listo nuestro pescado y ahora sí voy a preparar, tengo un plato aquí en donde voy a servir mi salmón. Déjenme ver si no tienen preguntas mientras, si me da un momento, en lo que reviso aquí, para ver si tienen ustedes preguntas. Tenemos algunos comentarios. Saludos a Ana Lucía, también a Donosti. Sí, Guillermina, el agua sí va caliente. Para cocinar con alto vacío es bien importante que ustedes empiecen y calienten el agua a cualquier temperatura que esté más o menos 15 minutos, calentándose. En esta ocasión lo hicimos a 55 grados. Entonces, antes de empezar este video, yo puse a calentar los 1,850 gramos de agua por 15 minutos a 55 grados en el modo alto, al vacío. Si ustedes lo van a hacer en TM5, no hay ningún problema, lo pueden hacer y seleccionan 15 minutos, 55 grados y velocidad cuchara. Lo pueden hacer sin ningún problema. Mira, Betel, puedes ver, puedes darte una idea si entras a Cookidoo a ver las colecciones, cuáles son también las temperaturas de con qué carne, con qué término puedes utilizar. Lo puedes hacer también en internet, hay algunas tablitas, son unas guías básicas de las cantidades de carne. En muchas de ellas vienen como para cocinar mucha carne, porque el subí es un aparato que los ponen en tinajas muy grande para los restaurantes. Entonces, calientan muchísima agua, son como fácil unos 40 litros de agua y ahí cocinan muchas porciones. Entonces, en este caso es una versión un poquito más pequeña de esto. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es nada más checar esto. También tenemos próximamente, porque ahorita ya se nos acabó y esa fue la noticia triste que les tengo del día de hoy, se nos acabó. Tenemos un set de bolsitas para vacío que tienen una pequeña bomba para retirar el aire que viene con el cubre cuchillas y un pequeño booklet con estas recetas que ustedes pueden seguir. Por el momento se nos terminó, entonces estamos esperando que próximamente estén de nuevo en nuestra tienda en línea. La verdad es que fueron un gran éxito, entonces estamos todo el equipo trabajando lo más rápido para que no se queden sin este tipo de productos. También sí pueden acercarse con sus presentadoras y ver cómo pueden adquirir estos productos que ya no están igual y alguna de ellas tiene en casa algunos paquetes que le hayan sobrado y también se pueden poner en contacto con ellos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Saludos a Ciudad Guzmán en Jalisco. Bueno, voy a seguir preparando mi platillo y lo que hice yo, les platicaba, hice unas verduritas salteadas. Esto lo pueden hacer si quieren unas espinacas o no le quieren poner nada abajo, lo pueden hacer sin ningún problema o pueden acompañar esta preparación con alguna pasta también lo pueden hacer. El día de hoy lo quise hacer un poquito más vegetariano. Entonces voy a hacer una pequeña cama de verduras y la voy a colocar en mi patito de esta forma y voy a colocar el trozo de salmón encima. De esta manera. Les voy a enseñar, les voy a enseñar, a ver si no. De esta forma. Y encima lo voy a bañar con un poquito de la salsa bechamel que preparé en la mañana. Ahorita la calenté tantito y les estaba platicando en la mañana que si se les llega a llenar un poquito de grumos, porque se les hace como una nata en la parte superior, porque la temperatura y un poco el aire también hace que pase esto. Lo que pueden hacer es colocar la bechamel, calentarla también en Thermomix sin ningún problema, a temperatura suave como a unos 60 grados y velocidad 2 para que se vaya moviendo. O si ya está lista y se le hizo esa nata, lo pueden moler unos 10 segundos a velocidad 5 para deshacer esta nata. Entonces yo lo voy a hacer ahorita de forma manual, porque ya lo tenía listo aquí para el video. Y voy a bañar este salmón con la salsa. De esta forma. Uf, no saben qué delicioso huele esto. Me encantaría que hubiera algún, alguna aplicación que les pudiera mandar el aroma a sus casas. Y le voy a poner un poquito de pimienta en la parte superior, nada más como para decorar. Y ya tenemos nuestro platillo listo. De todos modos, a los que se hayan conectado un poquito más tarde en este video, vamos a estar súper al pendiente de los comentarios que tengan. También los invitamos a, si preparan recetas de nuestra plataforma, que las califiquen, para que nosotros sepamos y los otros usuarios sepamos cuáles son las recetas que más les gusten. Y podamos compartir toda esta información. De todos modos, ahí mismo se alcanza a ver en la plataforma. Les voy a enseñar cómo se ven cuando ustedes califican las recetas en la plataforma. Son 5 estrellitas las que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, el salmón teriyaki, que fue la receta base que utilicé para hacer esta cocción. Al vacío tiene 4.5 estrellitas. Entonces, les recomiendo mucho que nos califiquen para nosotros también tener un poco su opinión. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda para contestársela de este modo. Creo que no. Y, bueno, los esperamos el día de mañana con Alejandro. Ah, no, voy a estar yo. Perdón, ya me estoy confundiendo. Voy a estar yo el día de mañana a las 11 de la mañana preparando más delicias. Vamos a hacer una base de jitomate básica, una salsa de jitomate básica, para que ustedes la tengan y la puedan utilizar para hacer caldillo, utilizarla para sopas o también para que la puedan utilizar para pizzas. Lo que sea. Un puré de jitomate básico. Ahora sí que la imaginación va a quedar en sus manos. Y espero que nos acompañen y hayan disfrutado de este video. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Bye. Bye.